La propuesta que yo hago es destinar al menos 1.500 millones de pesos al año para que se puedan llevar obras de infraestructura y servicios de calidad a las colonias en donde hoy no se cuenta con más incrementos al predial. Se ha estado lastimando mucho el bolsillo de los habitantes del municipio. Hoy tenemos zonas de Zapopan en donde la tabla de valores catastrales está por encima de los precios comerciales, de los predios y de las construcciones. A lo que parece que podemos tener una muy buena recaudación, una muy buena eficiencia en el cobro del impuesto, pero ya sí combatimos y nos dedicamos a regularizar y a tener sistemas que verdaderamente nos permitan luchar contra ese rezago y esa cartera vecina que se tiene en este rumbo.